Saludos locones y locones, yo soy del locón gamer y hoy les traigo un tema muy interesante Vamos a hablar sobre lo que es los análisis de Battlefield V contra los análisis de lo que es el Call of Duty Black House 4 Aquí se va a reflejar cuando hay anuncios, cuando realmente se paga algo extra para que se le suba la nota Vamos a comparar estos análisis de dos páginas en concreto, que la verdad me hace gracia Pero antes de todo, vamos el mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con este tema, un tema interesante que llamó mi atención, la verdad llamó mi atención Sabemos que el Call of Duty Black OPS4 no tiene modo campaña, es 100% online, tiene lo que es un modo Battle Royale, el Black House Y ya saben, la octava maravilla del mundo, la prensa le ha dado un 8.5, un 8.6, un 9 Y la verdad vamos variando, pero vamos a ver dos páginas, no daré nombre, no me interesa Vamos a ver lo que ellos dicen, esta página, ahí verán en pantalla, le da un 82 a lo que es este Battlefield V Resaltan lo positivo y lo negativo, ahí lo verán en pantalla, que resalta que tiene, hay mucha ausencia de contenido Que el modo campaña no está a la altura, que no tiene un modo Battle Royale Increíble esto, lo que pone por eso le da 8.2 Veremos su análisis de lo que es el Call of Duty Black OPS4 o Black House 4, como sea Tenemos aquí, mírenlo ahí, un 85, lo negativo, ahí verán lo positivo, yo me concentro en lo negativo Ausencia del modo campaña Se le agradecería nuevos mapas porque tiene muchos mapas repetidos Tiene como 4 repetidos y tiene como, creo que menos de 10 mapas nuevos Y lo que es el sonido y el doblaje tiene problemas, hay problemas Y aún así le coloca 8.5 Favorece a lo que es el Call of Duty Black OPS4 teniendo cosas peores Lo del contenido, también este es escaso de contenido Porque tiene un modo Battle Royale, no quiera decir que tiene mucho contenido Y ya ha dicho la misma, dice, y again, que todos los contenidos serán gratuito del Battlefield V Así que, según ellos, y porque no tiene modo Battle Royale Le colocan un 8.2 y a lo que es el Call of Duty Black OPS4 le colocan 8.5 Ahora veremos esta, ahora veremos esta, que esta si me hace gracia Esta le coloca un 9 a Call of Duty Black OPS4, como yo le digo Un 9 le coloca a esta, esta es la mejor de todas, Dios mío Y eso que esta tenía promoción de una semana, dando videojuegos Dando de todo y concursos y haciendo streaming, ya saben esta Se ganó ese dinero bien ganado, la verdad la publicidad se la ganó muy bien ganada Le da un 9, le da Y habla que es el mejor Call of Duty de todos Le da 5 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas e innovación 12 estrellas Y aún así le coloca un 9 Increíble esto Ahora vamos a ver cuánto le da al Battlefield 5 Le da un 8, un 8 Increíble esto, le da un 8 Ay Dios mío Se nota que EAG no lanzó, parece bien los maletines Parece ser que eligió ciertos sectores Y lo dejó de lado Miren esto, tiene 4 estrellas en jugabilidad 5 estrellas en gráfico 5 estrellas en sonido Y tiene 2 estrellas e innovación Y le coloca un 8 Esto es increíble señores Increíble Lo de estos análisis Realmente se nota cuando Una compañía empuja un poquito más Mira te daré publicidad Y tú tranquilo que lo tuyo viene bajando Toma esto por debajo de la mesa O simplemente Ten una edición súper especial Supuestamente le dan ediciones Nada más Y los anuncios Y los anuncios Que es lo que deja dinero Que es realmente lo que deja ganancias En estas páginas Increíble esto Solamente me enfoqué en estas dos Porque es increíble lo que hacen De verdad No pueden ocultarlo la verdad No pueden por lo menos disimularlo esto Taparlo un poco Le da un 9 A Call of Duty Black OPS 4 Y le da un 8 Al Battlefield Los dos no son innovadores Parecen skin Uno parece un skin Del Battlefield 1 El otro parece un skin De lo que es el Call of Duty Black OPS 3 O Black House 3 Uno tiene modo campaña El otro no lo tiene Uno va a tener modo Baro Royale Pero sale para el otro año Para el próximo año El otro solamente tiene Un modo Baro Royale copiado Y aún así le colocan Un 9 Y del otro lado Por ejemplo De la otra página Por lo menos Hay un poquito Ya saben aquí Por lo menos Le da 3 puntos de más 8.2 8.5 Pero esto es alarmante Porque lo que pone negativo A uno El otro lo tiene también Porque si no Y no va ninguno de los dos Entonces ¿En qué estamos? Por lo menos Uno tiene modo campaña Está bien que no está El modo Baro Royale Pero ya está anunciado Mientras que el otro No tiene modo campaña Ni lo va a tener Si ellos ponen Que es más de lo mismo Que no tiene innovación Esto y lo otro Pero Call of Duty Black OPS 4 ¿Qué contenido? Que alguien me diga O me explique ¿Qué tanto contenido Tiene Call of Duty Black OPS 4? Por favor Que alguien me lo explique ¿Qué contenido? Mapas reciclado La mayoría ¿Qué? Que tiene un modo zombie Aburridísimo Que nadie lo juega ¿Eh? Busquen en YouTube Los que jugaban estos videojuegos O este modo Nadie está jugando esto Lo jugaron la primera semana Lo dejaron de lado Lo dejaron de lado Lo mismo hizo la prensa Hizo su bulla Se ganó su dinero Bye bye Call of Duty Black OPS 4 Y así es que son Si tú no mojas su mano bien Si tú no le das anuncios Vas a tener tu 8 Ahora Si tú das anuncio Si tú le mojas la mano Va a tener por lo menos 8.5 o 9 Es así que trabaja la prensa Lamentablemente Se nota Es así que trabaja la prensa Es increíble esto Mucha gente dice Lo cono Te llevo de la prensa No me llevo Pero es el descaro señores Es como hacen las cosas ya Delante de uno Ellos creen como que uno es tonto Como que uno olvida Todo esto se queda registrado Ahí Se ve Estamos viendo los dos videojuegos En paralelo también Uno gráficamente parece Playstation 3 Y otro parece lo que es Un videojuego casi de próxima generación En PC Y con sonido increíble Y efectos increíbles Un motor De tecnología de punta Siempre a la vanguardia Con la última tecnología de PC Que lo que hay ahora mismo Esto de los reflejos Se me fue el nombre Que es lo último Que hay ahora mismo Que lo trae NVIDIA Y lo tiene el videojuego Implementado Pero no Vamos a darle un 9 A un videojuego Con un motor reciclado Desde los años De Playstation 2 Y nada Que nos den nuestro dinero Y nosotros Nos callamos Resaltamos Que es el mejor Call of Duty En cuanto a online Y ya tenemos Nuestro dinero seguro Y le colocamos un 9 O un 8.5 No estoy diciendo Que uno es mejor Ni otro es peor Porque para mi Los dos no innovan Los dos son más De lo mismo Pero tu darle más nota A otro Porque te de Para anuncios Porque te moje la mano En pocas palabras Ya hay Me enfada esto Es un descaro Que tienen Por lo menos Tápelo un poco Porque tu ponerle Un 8 a 1 Y luego ponerle Un 9 a otro Ya aquí se nota la diferencia Ya aquí tu dices Es que esto huele A maletines Aunque no haya maletines Aunque sean solo anuncios Porque para tu tener Un anuncio De estas grandes Multinacionales Tienes que ser Una página Más o menos De prestigio O una página Más o menos Que tenga Ya saben Que la gente La visite mucho Y que tu le coloques Una nota Que ellos estén De acuerdo Porque si no están De acuerdo No te van a dar Anuncios No te lo dan Por ejemplo Si ellos te dan Anuncio Te dan anuncio Para lo que es Call of Duty O este Battlefield 5 Y tu le pones Un 7 Crees que para el próximo Videojuego Van a ir a tu página Y te dirán Mira quiero que me Des publicidad Al videojuego No Vetada Vetada No A esa página No le de nada Entonces que hacen Ponen una nota Más o menos Para garantizar Los próximos videojuegos De ellos Porque ya saben Las compañías Tienen más videojuegos Y eso es lo que pasa Y se refleja aquí Y eso que solamente Puse dos páginas Pero si usted va a otras Es lo que se sucede Sea para un bando O sea para el otro Porque no estamos Solamente defendiendo Lo que es Battlefield 5 No También pasa con Call of Duty Y también pasa con Battlefield Que la gente Le dio menos Mucho menos A lo que es Call of Duty Le dio más A lo que es Battlefield Lo hacen porque Una le dio anuncio Y la otra no Y eso es lo que pasa Es lo que se refleja Es de lo que yo hablo Señores Es triste Lo que está pasando Hoy en día En el mundo De los videojuegos Que con la plata Baile el mono Quien pague Le damos una nota Razonable Quien no El dedo abajo Y si eres un indie O si eres una compañera Que no tiene mucho renombre Tu videojuego Te lo hundimos Y te lo criticamos Y te le echamos Toda la M posible Para que para la próxima Por lo menos Pagues un banner Para una de estas páginas Porque es un mecanismo Que tiene Te critican el videojuego Tan fuerte Que una Por ejemplo Un estudio No muy grande Dice bueno Voy a tener que empezar A aflojar Dinero Pasta Para que me consideren Un poquito Porque Con mi primer videojuego O con mi videojuego Tal Me dieron durísimo Me dieron una nota Muy negativa Y esto me bajó mucho Las ventas Porque las notas También hacen que el videojuego Venda menos o más Uno No lo ve así Pero los casuales Si lo ven así Los casuales Ven todo esto Y es una realidad Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa sobre esto Que le den un 9 A Call of Duty Black O PS4 Que le den un 8 A Battlefield 5 Teniendo este modo campaña Teniendo este modo campaña El otro no Y que le den también Un 8.5 O un 8.2 Dependiendo Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy EloconGamer Digo hasta luego Me quite a que A lo que haré por ahí Hasta la próxima Elocones Bye Bye ¡Gracias!